Y en Cartagena triunfo local por la mínima, el del FC sobre el Alcorcón. El único tanto del partido lo consiguió Víctor, un veterano, ex del Valladolid, ex del Villarreal, que con este tanto le daba tres puntos importantes al conjunto cartagenero, que llevaba cinco encuentros sin ganar. El Alcorcón sigue sin hacerlo, fuera de casa, pero se mantiene en la parte alta de la tabla gracias a su buen hacer como local en el estadio de Santo Domingo. Y en Valladolid está sufriendo el equipo y la afición ha tirado también del equipo y esas cosas. O sea, la propia afición estaba sufriendo. Dice, hay que alentar porque los propios jugadores están con necesidad de ánimo. Y esas cosas, pues bueno, se agradecen mucho por parte del jugador. Pues lo que... Vamos a hablar en directo con Asier Goiria, el delantero del FC Cartagena. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena tres puntitos que estamos hablando en plato. No sé si dan tranquilidad a vosotros. Yo entiendo que no, porque estabais tranquilos. Sí, bueno, ahora cuando hemos tenido estas semanas que hemos estado empatando, con esta de triunfo esos empates se convierten en empates buenos porque es ir sumando. Y bueno, yo creo que el equipo tiene que ir cogiendo confianza a medida que vamos sumando puntos y seguro que saldrán mucho mejor las cosas. De todas formas, usted tiene experiencia amplia en esta categoría. Esto es muy largo, Asier. No hemos llegado ni a un cuarto de la competición, ¿eh? Hombre, está claro que esto es muy largo, que no hay que ponerse nerviosos. Nosotros, como te digo, tenemos que ir partido a partido. Si encima dejamos como las dos últimas semanas la portería cero, seguro que los puntos irán llegando. Y bueno, hay que seguir ahí. ¿Qué tal la ciudad de Cartagena? ¿Está a gusto aquí? Bien, bien. La verdad que estoy muy a gusto en el equipo, con la gente. La verdad que nos tratan muy bien a los jugadores y esto es de lojear, ¿no? Deseando marcar ya, ¿no? Sí, con muchas ganas de marcar. Pero bueno, yo creo que lo importante, como te digo, es que el equipo vaya cogiendo esa confianza y seguro que al final, en esos últimos metros, también cogemos la confianza a los de arriba y seguro que empezamos a marcar más goles. Gracias, delantero. Y enhorabuena. Gracias a vosotros. Las palabras de Asier Goería, que ha jugado los últimos minutos de este partido. Cartagena, uno. Alcorcón, cero. El equipo brilla por tener grandes individualidades. Es un equipo organizado, es un equipo solidario, que trabajan bien, armados. Pero quizás le falta un poco la calidad individual para decidir en momentos determinados. El Cartagena, en la primera parte, ha sido tremendamente superior al Alcorcón. Fiel un poco al estilo de juego que manifestó a lo largo de la temporada pasada, intentando salir siempre desde atrás, la incorporación de los laterales, sobre todo Botello. Y luego, una vez que superan la primera línea de presión del equipo adversario, realizan muy buenos movimientos en diagonales de los tres medias puntas, incluso del delante del otro ché. Y ahí, con pases en profundidad, que así ha sido el gol, es cuando son superiores al adversario. Luego, en la segunda parte, el Cartagena, la verdad que ha salido poco enchufado. La responsabilidad es importante, el ir ganando después de mucho tiempo. Pero hay que sacar el análisis positivo de que no han encajado a gol, han hecho un gol. Se quedan con los tres puntos, que están en una zona media, que yo creo que está muy bien. Me quedo con ese análisis positivo de Gregorio Mármol y también lanzo el texto.